Terremotos de flow dejan los culos rotos Alborotos, andamos bien locos No somos pocos los devotos de los buenos cotos Putas nos tienen en su cara como el botox Si que suda tu conciencia desnuda Cuando la captura este flow pinga dura Mañana será otra mañana de cruda En mi barrio sin luz, Pablo Neruda Más delivery que UPS Me lo chingo express, fácil como un groupie 3 Yo soy el pitcher, sube el pitch mister Las lanzo rápidas cual pitches En mi Michelin, Ness En mi kitchen, I miss Pues cocino el crack de rec, pon el chef Todas mis lady friends quieren el Mercedes Benz Un machete Dic, un vato que les diga bien Soy quien en el micro, que hay bro Soplo humo de hydro, soy tu Mexican Idol Luce cuando caigo, entre bombos bien gordos Traigo algo más para todos los barrios Sencillo, con mucho vigor Te pego como el calor en Hermosillo Tú estás como con vértigo, parado en un ladrillo Y bueno, yo sueno como un látigo Pegándoles en el fundillo Con más peso en los números que un fucking Baldor Vas pa'l floor con más fuerza que el martillo de Thor Mi team marca tendencias, ustedes la imitación Somos como un GPS, mostramos la dirección I can find my nine, brother that's Royce Controlando bestias como Siegfried and Roy Ey, bad boy, hate tras hate, bass boy Yo más pases por mi nose que Akeman, Troy Check it, miles de formas de hacer feria conozco ¿Qué hay, muh? Cuando sale otro disco Rapeo a gusto, en cada flow luzco Si me preguntas siempre sé lo que busco El barrio está caliente como el maestro Roshi Yo enrollo como si fuera un cocinero de sushi ¿Qué cochinero tan pussy? Lo vas a negar Seguro que la chuparías para pegar Tu rapper favorito es una bitch Comparado conmigo es más pendejo que Screech Yo no soy un ejemplo a seguir Pero la paso machín Estoy ganando como Charlie Sheen Tranquilo, si eres el MC, machilo Solo dilo si lo dices con filo en tu estilo Número uno Los kilos que pierdo son los que me fumo Fuck you, baby Le das play y la nightmare es fire Un iceberg en el cypher I'm nicer, womanizer Sin Pfizer, en backstage Con esta clase de frases Se caen siempre Gastan el tiempo intentando imitar El beat necesita a 100 boss ni dan la mitad Con esta pista detecto tu falsa amistad Sé que están esperando el momento a dinamitar Antes miraban Flora, quieren su piece of the pie Nos pertenece el momento y no lo puede negar Closed to my enemy Un rey que no cree en el slavery Chicos de 17 son los que entienden mi legacy Prefieren verse así que asistir a therapy Sonidos de 8 beats como Nintendo y Sega Genesis Sé que están Yellow Sea y tú y todos tus relatives Pues tengo los mejores tenis y whisky de Tennessee ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!